¡Suscríbete! Ahí está, para que usted, si me quiere seguir bien, por lo menos de un de mis videos se va a reír, por lo menos de uno ¡Oh, de verdad! El alcalde, el municipio, a ver, restaurado, todo esto, por acá sigamos a hacerle la toma y vamos a preguntar a la gente si le, si está bien, lo ve bien, los boneros y toda esa gente ¡Pil que duerra! ¡Oye, mami! ¿Qué le parece lo nuevo, el estilo de, por acá a las 5 de mayo, la central y todo? Yo digo que estas calles ya estaban hechas, ¿para qué destruirla para volverlas a hacer y gastar el dinero del pueblo panameño así? ¡Es verdad! No, no, todo está bien, gracias a Dios, yo soy bonera y bueno, en 22 años de bonería, el señor Blandón fue el único que se preocupó por nosotros ¡¿Qué?! O sea, que se está viendo el avance que está haciendo por lo menos la comunidad y las personas que lo apoyan ¿En serio? Y sacando a la gente más humilde, que se gana por ahí el sustento, también esa gente está en su casa sin hacer, sin comer Yo creo que estoy viendo Pretty y todo lo que están haciendo porque uno no podía caminar ¿Qué? ¿Ahora sí se puede caminar? ¡Claro que sí! Gracias a la gente Blandón, viste, haciendo un buen trabajo, mi hermano, viste Blandón, aquí, aquí muchas noches nadie te tira plomo, aquí la gente te quiere, te da cariño ¿Qué? Aunque sea de otro partido, pero usted es un tipo de tranquilo con nosotros ¡Bluh! Pero tiene que pautar ¿Qué? ¿De verdad? ¿Dónde está esta vaina? De verdad Estoy muy satisfecho y verdaderamente bueno, si necesitan más, te sabes, ¿no? ¿Qué? Más seguridad, que lo que todo lo quiere es la seguridad Eso, porque a veces aquí en las 5 de mayo se pone que esto es, no lo aguanta nadie No, aquí eso es común Llegamos, él no hizo las cosas, así que tú, quítate tú que voy a poner ¿Cómo que quítate tú? ¡Quítate tú pa' con el medio! Muy buenas tardes y seguimos con más de los turistas que se presentan con nosotros Ponemos a la gente de Costa Rica ¿Qué te parece el estilo de vida acá en Panamá, las cosas, las compras? Las compras son muy baratas a comparación de otros países ¿Qué? Y el estilo de vida... Baratísima, ¿no? Baratísima Y el estilo de vida es como muy rápido ¡Buenos tardes, tardes ya! ¡Adiós, qué tal! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Gurumara! Yo me fui el que me equivoqué ¡Qué bruto, fue un calicero! Vamos a responder Gurumara de todas maneras ¡Gurumara! ¡Gurumara! ¿Qué te parece ya aprobó, ya fue al canal de Panamá? No, yo todavía no he oído ellos Si ya fueron el año pasado que vinieron ¿Quiere llevarlo? No, no me quiere llevar No, no le quiero llevar ¡Qué mal! Me tiene ahí amarrado, nada más halando cargando ¡Halando, cargando, cargando, peor! Es que en Panamá es el canal Oscar y obedeber Aridegu Hardesque Gurugur Hardesque Aridegu Gurumara ¡Gurumara! ¡Gurumara! Vamos a despedir, entonces llegó el momento de despedir, ¿no? No importa, decimos Arigato Vamos para estar, decimos Arigato Gracias Gracias.